La envidia nace en el corazón, se lo transmite a la mente, la mente le manda la señal a la boca y la boca expulsa todo lo que llamamos envidia, el peor enemigo, en nuestra hermandad existe la lealtad, la lealtad no se compra, ella se gana, es fácil hablar de mi, pero lo que a mi se me hace fácil, a ti se te hace difícil mantener la integridad, que es algo grande y sobrenatural para todos ustedes, presta atención envidioso, no se trata de roncar, recuerda mientras yo esté vivo o pase a otra dimensión, yo me encargaré que esa práctica no se realice, piensa antes de hablar, porque todo acto de envidia, de conllevar a fallar y donde quiera que yo esté, te haré pagar, mancha, allá abajo del morro, el único que respira debajo del agua, esta es la realidad que se vive en la calle, ellos saben, Raymond, el de la mona, el doble 50. Pueden comprar sin mis pistolas, pero ustedes no tienen cola, pa' meterse pa' cacli, este año plava fue ese rígala, son viendo monstruos, y yo loco por borrarle el rostro, pero no se asoma siempre que me mostro, a estos cabrones se les nota la costura, nunca te saludan sin la cuesta en la cintura, si no confías, pa' que fías, no soy de la hipocresía, envidioso, solo son personas que están mordidas, tranquilo, boca afloja, que yo sí que te la pego, cuatro, cinco, 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 y la carra que la frego, como dice Pacho, no va a haber sastre que esté con tuya, aquí te mueres tú, y tú el que me emburrullo, así la envidia parece normal, déjense ver pa' dejársela caer, tengo un fulete loco por roncar, que si te pillas te vas, que se mueran de envidia, uoh, que la envidia mata, que se mueran de envidia, uoh, uoh, que la envidia mata, a veces me hago hasta dormir y tengo pesadillas raras, veo sombras de persona y que borrándome la cara, me despierto asurrao, me siento como espirteao, es que a los enemigos los tenemos tan asurrao, que ya ni mis sueños son buenos, mi vida es como un veneno, pero me siento cabrón cuando en la cara te la sueno, yo no los dejo vivos, este es hasta que no respiren, y que los ocultos sientan la presión cuando me miren, están trabajando bajo el agua pa' que no los reconozcan, pero como dicen, yo si que vivo la vida loca, no dejo que se me peguen, de todo el mundo desconfío, no creo que somos amigos, porque contigo me río, hay que hacerme la camilla, pero siempre que me entero, no los reconstruyen ni buscándonos al costurero, estamos en el tiempo los paqueros, todo el mundo quiere una corta, pero los pillan y no todo el mundo la presión soporta, ellos no aguantan la presión y siempre hablan de conexiones, como quieren ser canter, si ellos nacieron pa' ratones. Si la envidia parece normal, déjense el mal pa' dejársela caer, tengo un fulete loco por roncar, que si te pilla te va, que se mueran de envidia, que la envidia mata, que se mueran de envidia, que la envidia mata. El viejito de la BN, oye Gati, lo que todo el mundo ha esperado, el austro y el dúo, el vía el cajera, admirado por mucho y odiado por todo, pacho, el antifreca, protegido por el pie y perseguido por el mal, la envidia y la maldad. Y en él, el del demón pesado, recuerda que por más que traten de imitarte, nunca podrán igualarte, y ustedes son quienes son, y ellos son quien son, o sea, nadie. Ellos saben, Raymond, el de la moja, pa' que entiendan, R, el doble 50, Ramón Antón, y esto es pa' ti, maldita envidiosa. Que si te pilla te va, que se mueran de envidia, que la envidia mata, que se mueran de envidia, que la envidia mata.